Hola, ¿cómo están mis capis y primeros oficiales? Como leyeron en el título, en este docuvideo estaremos hablando un poco acerca de la fortaleza aérea de Vladimir Putin. Sí, el famoso avión del apocalipsis ruso, o también bautizado como el avión del juicio final. Este viene siendo un Ilushin y L96-300. La oposición política rusa suele nombrarlo como el Palacio del Zar Volador, ya que suponen un avión lleno de lujos y excentricidades. Es la segunda aeronave de estado más importante del planeta. El presidente ruso y su gabinete cuentan con una plantilla aérea que usan para sus eventos o reuniones diplomáticas en otros países. Y es que algunos medios informan que la plantilla consta de cuatro aviones presidenciales, aunque otros dicen que cinco y hasta seis aeronaves. Pero esta información no es concreta, ya que todo lo relacionado a la fuerza aérea rusa es un secreto de estado, o como bien dicen, es información de seguridad nacional. Esto ha despertado interés en el público, ya que últimamente se ha observado a el ministro ruso Sergei Lavrov viajar a diferentes países para coordinar los acuerdos relacionados con el conflicto en Ucrania. Este avión, al igual que su homólogo, el Air Force One, que es un Boeing 747 de los Estados Unidos de América, es uno de los aviones más seguros de todo el mundo. El Ilushing ha sido fabricado para ser todo un poderoso avión, integrando sistemas de guerra electrónica y sistemas de alto blindaje para proteger a todos sus ocupantes. En el interior del avión, Vladimir Putin cuenta con un centro de mando completo que le permite dirigir cualquier tipo de operación militar desde el aire. Aunque hemos podido observar en algunos videos o fotos de cómo es el interior de este avión, podríamos decir que no es 100% seguro que esto sea cierto, ya que como se mencionó anteriormente, el interior de la aeronave es también uno de los secretos más escondidos del Kremlin. En lo superficial, se sabe que la aeronave tiene una sala de conferencias con nueve asientos, varios despachos y otras salas de juntas. Además de la suite donde descansa el presidente, los asientos de lujo para el descanso de todo su gabinete, también cuenta con un pequeño gimnasio, un bar de máximo lujo, duchas enchapadas en oro y un espacio para medicina de emergencia. ¿Puedes creer esto? También se supone que cuenta con una cápsula de escape, pero es algo que igual se mantiene reservado. Cuenta con bengalas en caso de ataque con misiles, como ya hemos visto en muchos aviones militares. Todo esto está construido en un espacio aproximado de 55 metros de largo del avión por 5.7 metros de ancho de la cabina. Aunque la información técnica del avión tampoco es pública, se sabe que tiene un alcance intercontinental de 11.000 kilómetros y una velocidad crucero aproximada de 900 kilómetros por hora. Tiene un peso en vacío de 180 toneladas y un peso de despegue máximo de 270 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con combustible, personal, armamento, etc. despega con hasta 270 toneladas. Su capacidad de combustible es de 150.000 litros. La altura máxima a la que puede llegar es de 12.000 metros. Dentro de su estructura encontramos hasta 4 motores PS90 de fabricación rusa, con una fuerza de empuje de hasta 160 kilonewtons. El hecho de que el avión cuente con 4 motores hace que, si uno de estos motores falla, se puede asegurar el continuo viaje del avión sin mayor problema. Los pilotos de este avión aseguran que aún con un motor funcionando, pueden controlar la aeronave por completo, hasta aterrizarla en una zona segura. Adicional a esto, parte del equipo especial que tiene este avión es un radar para monitorear todo el espacio aéreo en busca de amenazas. También cuenta con una línea especial de telecomunicaciones para tener contacto con cualquier unidad de la artillería rusa especial, ya sea aéreo, terrestre o marino, en caso de que el avión presente alguna amenaza activa. Dato curioso, se comenta que desde 1977 existe una norma por parte del gobierno ruso en donde el presidente tiene que volar en su avión principal y llevar detrás de él dos aviones de reserva. Todo esto para asegurar que el presidente llegue a su destino no importando lo que pase. Aunque otros dicen que es para despistar a cualquiera de tal forma que nunca se sepa realmente en qué avión va viajando el presidente ruso, tal como lo maneja la presidencia en los Estados Unidos de América. Calilushin de reserva lleva personal técnico especializado que es capaz de desmontar y montar el avión por completo. Por último, es importante mencionar que el costo de este Kremlin volador es de más de 500 millones de dólares y su flota se renueva cada 5 o 7 años aproximadamente. Ahora mi estimado Capi, ¿tú qué opinas de esta fortaleza voladora? ¿Crees que el presidente de tu país merece uno de estos aviones? ¿Qué opinas de tanto lujo y extravagancia en un avión? Házmelo saber aquí, aquí abajo, en la sección de los comentarios. No olvides dejar tu like, tu subscribe y como ya te dije tu comentario para que no pases por turbulencias severas en tus próximos vuelos. Activa la campanita, que está aquí, está aquí abajo, no recuerdo, pero tú activa la campanita para que te enteres de nuestros nuevos videos. Muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima y muy buenos vuelos. Hasta luego.